Por ejemplo, de la educación especial, en el marco de la educación especial, cuando se busca que la educación sea inclusiva y que pues más bien garanticemos el derecho de todos los niños con cualquier condición en estar en la escuela. Otra, por ejemplo, es sobre un certificado médico que pueda tener la persona con autismo para poder laboral. Esto también pues es discriminatorio, puesto que no se pide ninguna discapacidad que se tenga un certificado para poder laborar. Entonces, esto también es contrario incluso a lo que pide la misma Constitución. Y lo otro también es la capacidad jurídica. Se habla de tutores cuando pues lo que se pretende es que la persona pueda tomar decisiones con apoyos. Entonces, estos son tres rubros muy importantes. Sin embargo, por la falta de información y porque desgraciadamente esta ley se está pues vendiendo como que va a beneficiar, esto se ha convertido en pugna entre grupos y familias de personas con autismo. O sea, tristemente pues estamos siendo objeto político y desgraciadamente pues esto es porque mucha gente pues no está informada de la convención y de los derechos que tienen las personas con cualquier condición. Entonces, lo que se está haciendo es en principio la comisión ya presentó la inconstitucionalidad y en segunda como organizaciones de la sociedad civil vamos a hacer un amparo colectivo. En principio se va a pedir a las personas con discapacidad, de cualquier discapacidad que firmen el amparo y posteriormente se va a ver a las personas que indirectamente, ya sea por ejemplo padres de familia que tenemos hijos con autismo y demás. Y pues de esa manera ir juntando como firmas porque la intención es que todas las discapacidades estemos como muy conscientes, todas las personas que pertenecemos a estos diferentes sectores, muy conscientes que lo que queremos es que la convención se cumpla y no empezar a generar estas leyes por discapacidad que lo único que van a hacer es segregar y que el tema no se transversalice como debería de serlo. Entonces, bueno, si ustedes nos lo permiten, después podemos mandarles un correo para darles cuenta de qué se está haciendo y si ustedes están interesados en firmar o conocen gente con discapacidad que pueda firmar, que entonces lo puedan hacer y pues de esa manera empecemos a recabar más firmas. Muchas gracias. Creo que había dos correos donde podían escribir las personas. Uno era el de la clínica, los que pasó Carlos Ríos. Es que en este momento yo no los tengo, yo prefiero que me los debí en la clínica para que yo se los mande por correo. ¿Por qué no das tu correo para que te... Ah, sí, claro que sí. Sí, mi correo es, les voy a dar el de la asociación, que es info, de información, info.kapa.yahoo.com.mx Y tenemos una página en Facebook que es Centro Capa, así se busca Centro Capa, donde también vamos a estar subiendo la información. Y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Bien, antes que nada, un pedido de disculpas porque en el programa que se les entregó hoy dice que terminábamos a las 13. Es un error. En toda la difusión que mandamos dice que terminábamos a las 15, justamente por esta ampliación del horario en función de la solicitud de trabajar en grupos. Así que, si quieren, podemos hacer mesas de a 10 personas, si les parece bien. Yo les sugeriría que se mezclen, que no se queden en las mesas las mismas personas que ya vinieron juntas para conocer y dar chance de conocer a más personas. Les decía que en cada mesa habrá un facilitador que coordine, que nadie acapare el micrófono, aunque no va a haber micrófonos, pero que sí la palabra se distribuya y circule por quienes están en el grupo. Y que nos digan su nombre, la actividad, la institución de donde provienen. ¿Por qué les interesa el tema de la discapacidad y los derechos humanos de las personas con discapacidad? Si fuera su caso, que les interesarán las dos cosas. Y que han aportado a su trabajo, a su reflexión, las ponencias que hemos tenido hoy, que hemos compartido hoy. Y también, aprovechando que se han quedado con nosotros los ponentes, tienen la posibilidad de, si quieren que ellos estén por los grupos, me parece que sería interesante si es que tienen algún tipo de pregunta, comentario o duda. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Fui clara? Bueno. Entonces, si quieren coordinarse en grupos.